Bueno y vamos a conocer el primer candidato, a ver si esta semana logra ser el Tico Mastico seleccionado, porque buscamos a esos costarricenses que hicieron suyas esas costumbres como país. Bueno y el primer candidato de esta semana es Jorge Arturo Montero, vamos a conocerlo. Movistar te presenta la sección, el Tico Mastico. Don Jorge Arturo Montero nos recibe aquí en su casa, porque aparentemente cree ser la persona ideal para llevarse este calificativo del Tico Mastico. Don Jorge Arturo, ¿a qué se dedica usted primero que todo? Bueno yo trabajo para una fundación, una organización que se dedica precisamente a rescatar todo lo que son las tradiciones de Costa Rica, las costumbres. Muy bien, ahora le pregunto, don Jorge, ¿por qué cree ser usted la persona ideal para ser el Tico Mastico? Muy joven me fui a estudiar a México y ahí me di cuenta realmente del país tan bello que nosotros tenemos y el montón de tradiciones tan lindas. ¿Y por eso se postuló para el Tico Mastico? Bueno, fueron unos amigos en realidad que prácticamente fueron ellos los de la idea que... ...de fin de año y ese tipo de cosas, entonces a mí me piden que les organice las actividades, entonces pues fue una cuestión que más bien salió de unos amigos. Bueno, don Jorge, ahora sí le voy a hacer la primera pregunta, ¿verdad? A ver si usted es Tico de verdad. Vamos a ver cómo nos va. Pinto, desayuna con pinto. Bueno, yo aquí en la casa no puede faltar nunca el arrocito y los frijoles para el pinto de la mañana, ¿verdad? Don Jorge, ¿usted es de esas personas que se dan una venidazo a fin de año y que les gusta ir, por ejemplo, a las fiestas de Zapote? Ah, por supuesto, claro, eso es una tradición que yo cambié, no solamente yo, sino que muchos de nosotros tenemos por costumbre irnos a Zapote, a los toros, a montar, a ver las corridas a la tica, ¿verdad? ¿Alguna vez ha ido a Puntarenas a comer sin un churche? Bueno, nosotros somos un grupito de amigos ahí que por tradición nos gusta también ir a Isla Tortuga. Y siempre que venimos ya de regreso pasamos al paseo de los turistas a comernos un sabroso churche. Bueno, y hablando de granizados, le pregunto, ¿ha ido alguna vez a comerse un copo y después ver el despegue y aterrizaje de aviones en el aeropuerto? Sí, claro, eso es algo muy bonito que voy y lo practico con mi hija, que tengo una niña, que siempre ella dice que ella quiere montarse en un avión, entonces ella la ha llevado a varias ocasiones a ver despegar los aviones. ¿Ha ido alguna vez a Ojo de Agua con su familia? Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, como le digo, yo tengo pues una niña y ella es una chiquita que le gusta mucho lo que es nadar, entonces normalmente la llevo a piscinas o a Ojo de Agua, por ejemplo. Jorge, un costarricense bien tico celebra los goles de la Selección Nacional con la camisa puesta. ¿Usted lo hace así? Claro, por supuesto. ¿Ha ido alguna vez, perdónenme que me interrumpa, ha ido alguna vez, por ejemplo, a la Fuente de la Hispanidad? Ah, sí, por supuesto, para Italia 90 esto fue algo bellísimo y ahí tengo recuerdos muy lindos porque inclusive una anécdota, cuando estábamos ahí en la Fuente, la gente brincaba y corriendo y pasaron y me empujaron y yo caí dentro de la Fuente y todo mojado y aún así seguimos vacilando. ¿Usted es de esos ticos que tienen la costumbre de andar coleccionando cosas, de los que tienen así como cositas, por ejemplo, guarda usted un billete de cinco para coleccionarlos? Sí, tuve en algún momento un billete de cinco, pero no recuerdo sinceramente qué se me habrá hecho, pero vea lo que tengo aquí, le voy a enseñar, mira. ¿Otro billete? Es otro billete, sí, pero esto es un amigo mío que es tico, que vive de Estados Unidos y dice él, esto es un penny, esto es un penny, y entonces lo dobló de esta forma y dice que esto trae suerte. ¿Alguna vez se ha comido usted un tamal en diciembre, como buen tico? Ah, por supuesto, yo tengo también unos recuerdos de una vez que me recuerdo que mi abuelita había hecho unos tamales deliciosos y me comí como cinco tamales seguidos y me dio un dolor de estómago terrible y ahí pasé como tres días con una pega terrible. Ahora dígame una cosa, ¿alguna vez se ha vestido usted de campesino o de Juan Santamaría? Bueno, cuando estuve en la escuela, recuerdo que al grupo de nosotros nos tocó hacer la obra de recrear la batalla de Ríos, y me tocó a mí ser precisamente Juan Santamaría, y hace poco que por cierto mi hija tenía que ir también a un acto cívico y decía que no, que le daba vergüenza ir así, entonces me tuve yo también que volver a poner de vestir de campesino para que ella se animara. ¿Le gusta la música de Cimarrona y las mascaradas? Sí, yo claro, claro, por supuesto, de hecho yo tengo un recuerdo muy lindo cuando me casé, porque mi abuelita me dijo que ella me regalaba la serenata, y cuando nos tocó la música de carga y se empezó a bajar un montón de señores con un montón de trompetas y era una cimarrona, esa fuera de cenar. ¿Alguna vez se ha bailado usted una pieza de chiquichiqui? ¿Le gusta ese ritmo? Ah, por supuesto, chiquichiqui, imagínese que yo desde que tengo 12 años voy a las discotecas a bailar, porque si uno ahí, uno algo ahí, si yo soy el pipiribajo, y aunque no tengo mucha ni idea, bueno yo es que de letras no me hace nada. Cánteme una parte de la Patriótica Costarricense. Bueno, ahora que me dice usted, la Patriótica Costarricense, y terminamos todos llorándole de cuento. ¿Les llegó? Ah, por supuesto, es que es lo que le digo, cuando uno está fuera del país de uno, esos son los pequeños detalles que uno no toma en cuenta cuando uno está acá en Costa Rica, y por eso es que pues a mí siempre me ha gustado todo. A ver, ¿cómo va esa letra? La letra, vamos a ver si me acuerdo, vamos a ver. Costa Rica es mi patria querida, vergel bello de aromas. ¿Lindo? ¿Se sabe usted de alguna bomba guanacasteca, folclórica, de esas bolitas? Bomba guanacasteca, vamos a ver si me acuerdo de alguna, este, bueno, vamos a dedicarle esta bomba a las mujeres guanacastecas, a ver cómo, cómo nos va. Cántemela ahí, porque grítemela, o sea, no, no, no. Listo, ya, de una vez, de una vez. Uno, dos, tres, ¡bomba! La mujer, no, 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 pero ¿qué? Es así. La yegua cuando patea, deja la pata pintada. La mujer cuando besa, deja la trompa mojada. Don Jorge Arturo Montero Marín, ¿verdad? Montero Marín, un postulante más para el tico más tico. Usted dirá con sus votos si se merece ser nombrado con este calificativo. Que estén bien. Gracias, hombre.